Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a los jugadores, ¿cómo estáis? Estamos aquí, hemos vuelto, gracias a todos, a todos y a todas y a todox los que habéis hecho posible la vuelta de Vincent y Piquito de Oro. No, no. A todox. A todox. ¿Eso qué es? ¿La neutralidad? Eso es el arroba. Si veis a Fallgrim en la mierda es porque necesita ya 3 horas para activarse después de levantarse. Esto es un problema. ¿El qué? Esto, yo no lo he hecho nunca, no sé lo que va a pasar. Lo voy a hacer yo, no te preocupes. Acordarsus que la bellísima persona que nos regaló este juego nos dijo, os lo doy con la condición de que vas a ir por encima del puente. Y tuvimos que decir que sí. Así que yo voy, ¿vale? Tú no te preocupes, tú quédate ahí. Nada de esto funciona. Le tienes que dar a la X, tío. Como un niño porque... Oh, fuck. Como un niño... Mira, ya voy yo. Tú, tú, tú quédate ahí, anda. Tú déjame a mí porque si no... Esto va a ir pa' lado. ¡Al coche, al coche! Tú quieres que lo haga por encima del puente. ¡Por encima del puente! ¿Y tú te sientas atrás? Pero bueno, tío. ¿Que soy un taxista o qué? Es un chofer de mierda. Esconderse. ¡Oh, no! ¡Oh, God! ¡Atropéllalo! Hombre, no. No puedo atropellarle. Estoy temblando, tío. ¡Vamos! ¿Qué haces, tarao? ¡Fuera de aquí, joder! Oh, my God. Mira, yo he visto un botón que era ir a toda... Todo está vibrando. Yo he visto un botón que era ir a toda velocidad y he dicho, no me lo voy a pensar ni dos veces. ¡Guau! ¿Qué has hecho? Hemos muerto. ¿Se acabó el juego? ¡Ay, no! Estamos vivos. ¡Qué bien! Tío, ¿qué has liado? Dios mío, nunca confíes en un italiano para conducir. A ver, a ver. Te lo voy a explicar. He visto un botón que ponía ir a toda velocidad. Y esas cosas... Hay que hacerlas. O sea, no puedes pensar... Mira, tronco, Dobermans, pastores alemanes... ¿Esto no pasa la otra vez? Pastores italianos. No, yo me fui por debajo del puente con tranquilidad. Nadie nos vio. Me pilla el culo, me pilla el culo. Quizás no deberías haber acelerado y haberlo hecho con sigilo. Pero, 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 ¿qué dices, tío? Pero, pero, vea lo bien que está saliendo todo. ¡Oh, shit! El tío corriendo. ¿Dónde estás? Uy, ahí estás. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oh, my God! Te ha matado el Doberman. ¿No me vas a ayudar? ¿Cómo te voy a ayudar si yo tengo esos problemas? ¡Perro! ¡Animalistas! ¡Lio! Mira, mira cómo caigo. ¡El palo por el culo! ¡El palo! ¡El palo! ¡Te agarraré del rabo si hace falta! No llego al final. ¡Ah! ¡Joder, qué bonito la amistad! Y está lloviendo. Vamos, la fuerza que tiene en la mano. Las pajas. Las pajas. Que se tiene que hacer vincent. ¿Qué dices, tío? Con el brazo derecho para agarrar a un señor de 80 kilos al vuelo. 80, chaval. Que yo hago prepanca, ¿eh? ¿Prepaca? Prepaca. ¿Eso qué es? Prepanca. Lo de... ¡Oh! ¡Oh! El diamante negro. Este diamante vale millones de dólares. Te habrá gustado la escapada. Es ilegal porque es robado. El que lo compre no puede ser. ¡Ojo, eh! ¡Jeques! ¡Uh! Ya veo. Hola, ¿qué tal? Explota mi pueblo y aquí nadie tiene derechos civiles. Pero somos ricos y millonarios. Sé que esto es súper irrespetuoso, pero... No sé cómo se llama ese turbancillo raro de cuadros que llevan. El... Pero siempre me ha parecido cascado. El mantel. A los manteles de camping. O... A los pañuelos con los que te secan las manos. O a los pañuelos en los que te pones la mermelada para que haga vacío. Eso es. Para eso sirve. Respeto a su indumentaria, pero me recuerda a eso. Vale. Respeto a esa camisa amarilla, pero... Jefe. ¿No te quedas un poco petada, chaval? Escúchame, jefe. Imagínate que hablas así con la gente, ¿sabes? O sea, le ves a un tío con una gorra súper cutre y dices... Respeto tu gorra, pero joder, tío, qué cutre. No puedes ir hablando así con la vida. En realidad es un súper hipócrita, no la respetas. Pues... Sí. Bueno. ¿Qué está pasando, por cierto? Pues... Jefe... Este es Harvey, o como se llama. ¡Ah, este es Harvey! Sí, entonces... Tío, así parece un representante de futbolistas, tío. El empleado número uno le está diciendo que está viendo movidas. Porque se ha escapado un lío. Ah, se han escapado y van a por ti. De hecho, de Vincent no sabe una mierda. Solo de lío. ¡Oh! No te acuerdas de mí, ¿eh? Pero tío, si te... ¡Ah, tomad por culo! Así se hacen negocios con Harvey, me cago en Dios. ¿Pero qué me estás contando? Esta gente era mafiosa, si parecía gente seria, de estos que tienen petrodólares. A ver, Harvey tiene problemas. Estos dos eran los típicos que en verdad tienen tres kebabs. Y se han vestido así para aparentar, ¿sabes? Claro, no, tío. Ofrezco tres clavcalas a cambio de diamante caro. También la mano de mi hija. ¿Qué es lo que tendrán en Estados Unidos los españoles? ¿Cómo que qué es lo que tendrán? Los españoles inmigrantes. Mucha mala suerte. No sé a qué te refieres. Enfermedades infecciosas. No, me refiero a los italianos, ¿qué es lo típico? Pues tintererías o restaurantes italianos. Ah, pues restaurantes españoles, de tortilla de patata y paella. Churrerías. Churrería. ¿Cómo se diría...? En Corea hay churrerías, ¿lo sabes? ¿Cómo se diría churrería en inglés? O sea, con la ciencia de inglés. Churrería. Churrerí. Churrerí. Tengo que hacer una mención porque un amigo nuestro me dijo me gustaría que me mencionases en el canal. Así por la gara, ¿verdad? Y yo, bueno, si te hace ilusión, te menciono. Y justo ahora salió un tema en el cual puede ser mencionado él. Ah, y vas a buscar la complicidad, ¿no? Claro. Bueno, tú lo conoces. Se llama como yo. Taekun. No, no, no. Fran, Fran. Cuando nuestro amigo estuvo en Corea... Se llama Afnar. 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 Nanaf. Cuando estuvo en Corea, dice que estaba por la noche en ese mundo maravilloso coreano, que es la luz, los sonidos... La luz es el mundo coreano. El conocimiento del logo. Y dice que vio de repente por la calle un cartel inmenso que ponía ¡Churros! Que había una churrería enorme ahí en medio de Seúl, tú. Qué grande. ¿Y estaría hasta arriba? Eh, no sé. Creo que este que entró. Comer churros en Seúl, ¿no? Es como, tío, ¿qué haces? Ha sido a Seúl, come cosas de Seúl, gilipollas. Lo típico. Lo típico de Seúl. Lo típico. ¿Qué ha sido? Pues ha sido comer churros. Me vas a encontrar un campamentillo de puta madre, tío. Sí, sí, sí. Aquí podremos farmear nuestra lanza y nuestras cosas. ¿Eh? Sabrás lo acertado que has estado. De hecho, sí que lo vas a saber. Lo vas a saber ahora. ¡Juguemos! ¡Piquita de oro! ¡Somos felices! ¡Hemos llegado al Edén! ¿Quién no ha puesto esta opción y por qué en el juego? No, toma tú, 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 tú. ¡Ay, tengo una espirla en el quehelo! ¡Quítamela, quítamela, quítamela! ¿Una espirla en el quehelo? Sí, da igual. Bueno, ya está. Se acabó el juego, Piquito. Hay que capturar peces. Tenemos hambre. Ah, por eso que he hecho a potear, ¿no? ¡Pef! Perfecto. O sea, que yo te los mando para allá y tú me los mandas para... No, no, no. ¿Qué haces, tío? ¡Has hecho fatal! Joder. Quedas de quieto en un sitio y yo te los mando, anda. Tú no te muevas. Vale. Porque no vas a saber... No vas a saber... ¿Dónde vas? Ok. Ah, que los tienes que pejar desde ahí. ¿Qué estás haciendo? Joder, no me lo puedo creer, todo el farmeíto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Perfecto. Había un palo pseudo afilado ya. Bueno, pues nada, pues yo me voy a... Vale. Yo me quiero hacer una lanza también. No, no. Tú tenemos que hacer trabajo en equipo. Me los tienes que espantar para pincharlos. Pero yo quiero una lanza. Sí, a qué pensado que eres, tío. Lo único que quería hacer era sentarme en ese autocón tan adecuado. Te gusta sentarte, ¿eh? Hombre, como a todo el mundo. Te gusta... Mira, tío, ahora soy un hombre salvaje. Hay un vídeo. Como los de Mega. Sí, Mountain Man. Mountain Man. Bienvenidos a Mountain Man. Las colinas nevadas de Arizona. Arizona, no. Las colinas nevadas de Arizona. Que te mato. Ahí los tienes. Ahí los tienes todos. ¿Dónde vas? Eso, eso, tú. Dale, 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 que deberías tener uno ya. ¡Toma! Ahora empújamelos hacia mí. He vencido a la naturaleza. Empújamelos hacia mí. Tío, los tienes ahí todos. Todos. O sea, si no lo pescas es que... Venga, venga, venga. Yo me quedo quieto. No puedo moverme más. Ven, ven, ven. Joder, qué retarder, tío. Ya está, ya está. El hombre y la naturaleza. El hombre y la tierra. Mira, ahora, claro, como tenemos un pez y un palo, tenemos que andar despacio, como hombres. Los italianos medios son capaces de encender fuego con gran facilidad. No te sientas como tus antepasados romanos. Cuando cogían las lanzas y mataban a Asteris y a Obelis. Igual hay que conseguir algo de leña. Igual, ¿eh? Llámame, loco. Ya se ha convertido esto en una aventura gráfica. A buscar algo de leña, hombre. ¿Dónde hay leña aquí? No podemos utilizar el... La lanza. Mira, aquí. Esto tiene pinta de leña. Ay. Estoy enfermísimo, tío. Tío, ¿en verdad hasta qué punto nos conviene quedarnos parados en un bosque? Me refiero, nos está presidiendo la policía. Sí. ¿A qué ramitas? Ramitas, ramitas. No, pero no, no, no. Coge tú el pez. Oh, se ha ido la lanza. Los dos como gilipollas. Ahora los dos con... Con ramitas. Ramitas. A ver. Ahora, ya está. Voy a por mi lanza. Dios, tío. Podríamos hablar como... El que estás del hombre caverna. Uh, uh, uh. Podríamos hablar como los antiguos romanos. Leo, Leo. Uh. Capturar caballa. Caballa. Yo, jefe de clan. Tú, humilde serbio. Y serbi... Servio. Tú, humilde serbio. Humilde ruso. Leo, Leo. Tener hambre. Necesitar comer ya. Sentarte junto a mí, hermano. Cocinar juntos. Fumar pescado de la paz. Bueno, yo voy a ir a lo mío. Fíjate el Rafi esto, ¿eh? Últimamente estoy muy... Muy pescadero, yo. Eh... ¿No? ¿Si no? ¿Si no? ¿No? ¿Si no? Imagínate ir a la lonja, tío. A la lonja. Con sus sardinitas, con sus calamares, con sus... Cagrejos de peces de arrastro y tal. Y de repente aparece un pavo con un megalodón de 7 metros. ¿Qué pasa, chavales? Lo viendo por piezas. Dice el puto Vincent este. Dice, qué malo estaba, pero ¿qué le daban en la cárcel? ¿Pate de pato con trufa de... 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 ¿Amazonas o qué? Le daban comida de chef. Comida de chef. O sea... Cordero deconstruido sobre un lecho de miel y berros. Y berros. Joder, y... 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 y hojas traídas desde... la India. ¿Tú? ¿Dónde te crees que se va el dinero de los impuestos de la gente? Ah... O sea... ¿A mejorar las carreteras? No. ¿Alimentar a los presos? Siempre creí yo que se iban en hacer rotondas. No, tío. Alimentar a los presos. Tengo un hijo, tío. Los presos... Comen tan bien. Ahora habrá un comentario. Que la gente quiere delinquir. Ahora habrá un comentario. Mi hermano está preso y... Todos ofendidos. Todos ofendidos. ¡Gracias!